El Fast Fashion está siendo sustituido por el Ultra Fast Fashion. Cada vez se produce más y más ropa. Desde principios de año, H&M y Zara han lanzado 11.000 nuevas prendas entre las dos. En el mismo periodo de tiempo, Shein ha lanzado la friolera de 315.000 nuevas prendas. Eso está produciendo no solo una sobreexplotación de los recursos naturales, sino que está convirtiendo nuestro planeta en un enorme cubo de basura. Además, en los últimos años se ha incrementado la explotación en las fábricas, donde siguen trabajando niños y niñas que deberían estar recibiendo una educación en vez de estar forzados a trabajar desde edades tempranas. Países como Myanmar, Camboya, Bangladesh y Vietnam están en riesgo extremo de esclavitud moderna. Lamentablemente, esta industria mira más por su bolsillo y menos por el enorme problema que está generando. Así que sí, vamos a tener que ser los y las consumidoras quienes cojamos las riendas de esta situación. ¿Cómo? Limita tu consumo de ropa. No podemos comprar cada semana, y menos si esa ropa proviene del Fast Fashion o Ultra Fast Fashion. Esas compras financian la explotación del planeta y la vuelta de la esclavitud. Compra prendas de calidad. Haz un ejercicio de valorar tus prendas. Cuídalas y arreglalas cuando lo necesiten. No podemos seguir dando a la espalda este problema y hacer que esto no va con nosotros. Es nuestro planeta el que está en juego y también la vida de las personas que hacen nuestra ropa.